Hola que tal a todos, hoy les voy a traer el video de Me distrae la doctora El video de por qué es tan caro un bulldog inglés Y para ello les tengo una gordita bulldog inglés de guardia y protección Que se llama Kuma Cuanto cuesta Kuma aproximadamente, aproximadamente cuesta 35 mil pesos Que eso es un chingo de dinero, ya sean pesos o en dólares, es muy caro A mi se me hace caro para un perro, cuando realmente al calabazo Si han visto mi canal, calabazo es un perrito que rescate Que realmente no me costó nada conseguirlo Y mucho más sano que Kuma Entonces pues ya la dejamos, vamos a explicarles el por qué son tan caros Principalmente vamos a empezar con su crianza La crianza de un bulldog inglés es completamente diferente a la de cualquier otro perro Por el hecho de que normalmente no se le deja a las madres Las madres simplemente, las perritas sirven para alimentarlos Pero todo el cuidado lo va a hacer el creador o el propietario que tenga la camada Porque las madres de bulldog inglés son muy malas madres Generalmente los aplastan, no les dan de comer, no los limpian adecuadamente Entonces siempre se terminan muriendo Lo tienen en propietarios, aunque sean muy cuidadosos He tenido la mala experiencia de que sobreviven de dos a tres cachorros Y eso es exagerando, si no se mueren todos Siempre se les recomienda no reproducirlas o dejarlos a cuidados de camada Los cuidados de camada son muy caros Para que se den una idea, un cuidado de camada por mes anda sobre los dos mil ochocientos pesos Que son en dólares como ciento... Cincuenta, ¿no? Como ciento cincuenta dólares mensualmente por cachorro Entonces, si es una camada de seis perros Así barato Así barato, sí Ciento cincuenta Son tres mil Son seis mil Son... Ya me hice bolitas amigos Son novecientos dólares Nada más por cuidar a tus perritos Desde el día cero al día treinta Eso por solo un mes No incluye alimento No incluye estancia de la madre No incluye leche No incluye medicamentos Si se llegan a enfermar porque son perritos muy enfermizos Entonces, de entrada eso Un cachorrito de vuelo inglés Aquí en México Simplemente por existir un mes Ya va a costar tres mil pesos Después de esto, ¿qué vamos a tener? Que muchos llegan a tener enfermedades al nacer Y esto, pues, es algo que quisiera solucionar Yo, criando esta raza Porque llegan a tener problemas de palindar hendido Al nacerca, pecho plano Problemas en sus patitas Síndrome del cachorro nadador Mmm... ¿Qué más ha visto, doctora? Problemas de corazón Problemas de corazón Ay, hay unos problemas de corazón Que no debería decirlo Pero están bien buenazos en estos perros O sea, nada más se leen en libros Y los ves en buldo de inglés Yo no los he visto en ningún otro perro Pero esos son los problemas básicos A los que se va a enfrentar un criador Y cuidar a un perro enfermo Ay, que creen, es mucho más caro Como cuatro mil pesos Pero bueno, esa sería otra cosa Después de ahí vamos a la alimentación Tanto de la madre como de los cachorros Son perros que les gusta comer de lo bueno Si les das alimento malo Les van a dar diarreas, vómitos No lo van a querer O no van a tener una bonita conformación Y entonces son animales que comen caro Si tú quieres tener un buldo de inglés Ten en cuenta que va a comer caro, amigos No nos va a desfalcar en su alimento Y decir caro es nada más un decir Porque la mayoría de las croquetas Aquí en mi país, por ejemplo Que a las que hay alcance en un supermercado De este tipo de lugares para conseguirlas Son muy baratas Y no tienen una buena calidad Pero Y la mayoría tienen que conseguirlas En estos establecimientos como veterinarias Donde te les den un alimento premium O super premium De super premium para arriba Pero más o menos El kilo de alimento para un buldo inglés Está en unos 90 pesos A 100 pesos Y ellos comen unos de buen alimento Comen de 300 a 400 gramos al día No es caro Si se dan cuenta Vas a gastar de 40 pesos al día Por un perro Pero Eso también lo va a gastar el creador Y eso va sumando en el costo De los perritos a la hora de que nacen Entonces vamos a tener que Después de esto Tenemos la crianza Y es un perro de veterinario Esto es muy importante Porque Son una gran ganancia para los veterinarios No por el hecho de que Los veamos como una Saquito de dinero Sino porque el hecho de La mala crianza que se ha hecho por años Que es lo que les digo Que quiero hacer con mi criadero Tratar de revertir un poco esto Porque ellos sufren Vamos de adelante para atrás Síndrome brachiocefálico Estenosis de las narinas Elongación de paladar blando Tienen problemas de colapso traqueal Tienen problemas de ojo de cereza Quien no sepa esto Es el prolapso de una glándula lagrimal Se le bota Y hay que operarlos Para volverla a reintroducir Llegan a tener problemas También de entropión Que es esto Que los párpados se meten Y todos Si una pestaña duele Imagínense todos los ojos Todos los pelitos Que hay en el párpado De los perritos Entonces Tienen problemas también de eso Porque son perros arrugados Problemas micóticos de piel Problemas de hongos Problemas bacterianos Tienen problemas respiratorios Tienen problemas cardíacos Tienen Algunos son sensibles De su pancita Y otro problema Tiene escuma Luego tienen la colita encarnada Y hay que operarlos también de eso Y pues más que nada Pues Eso es en general lo básico Que pueden ser perros muy enfermizos Aunque también Si a esas enfermedades Le pueden pasar a otro perro Si Todas esas enfermedades Le pueden pasar a otro perro Pero en bulldog inglés Es muy común Si o no doctora Si es más común Que en otras razas Les digo Yo en mi criadero Quisiera Empezar a revertir eso Por eso de hecho Estoy criando esta raza Pero bueno Pasemos a lo siguiente Porque siguen siendo más caros No son perros Que se puedan reproducir Por sí solos Uno de los maestros Que tuve en la universidad Dijo que si los dejas En la naturaleza Se extinguen ¿Qué pasa con ellos? Son muy anchitos Y A la hora de que el macho Mota la hembra No la alcanza a abrazar Para dejarla abotonada Ese es uno de los problemas Que tienen Otro de los problemas Que tienen Porque no se pueden reproducir Solitos Aparte que no la pueden abrazar Es que Se sobrecalientan Ellos al ser perros Muy anchos No disipan muy bien El calor Entonces Si llegan a sobrecalentar Les dan golpe de calor Al macho Y se mueren También a la hembra Es como si un gordito Lo hiciera Muy intenso Muy duro Muy hardcore Le da un paro Algo así Pero Más común En los bulldog inglés Y Pues bueno Estos son unos de los pocos problemas Que les En su reproducción Entonces siempre la reproducción Tiene que ser asistida Y Un servicio Para bulldog inglés Aparte de que son Super caprichosos En la reproducción Y hay que hacer estudios De laboratorio Para saber Algunas de sus hormonas Para poder hacer una correcta inseminación Anda saliendo Por muy barato En seis mil pesos La El servicio a un veterinario Para inseminación Que son como Seis mil pesos Trescientos dólares En México Pero yo Mis servicios Más o menos Cuando trabajaba Fuertemente en esto Eran Aproximadamente Doce mil pesos Solamente por reproducir Una perra Más El semental Los sementales El más barato Anda sobre los cuatro mil pesos Pero Por ejemplo Yo andaba mucho Cuando era estudiante Con Guillermo Quirós Que tenía A Coster Coster Soto Uno de los mejores bulldogs inglés Que ha habido últimamente Su monta Si no mal recuerdo Yo me quedé En cuando era campeón joven Después subió un poco más O cuando fue campeón mexicano También Estaba sobre los Veinticinco Treinta mil pesos Y después Fue subiendo como A la espuma Pero Un buen bulldog inglés Semental Te va a salir Entre los diez mil Y veinte mil pesos Uno como De excelente calidad Se va a las nubes Pero El semental Es otra cosa A incluir Y que bueno Trae un buen semental Pues Evitarte estos problemas O estas enfermedades Que te dicen En el pasado Los perros De exposición No simplemente Son perros Que Estén hermosos Sino que Por ejemplo En bulldog inglés Te piden Que no tengan Displasia de cadera Para darle Para darle Los títulos Que tengan Una buena Conformación De boca Que no tengan Pérdidas De piezas Dentales Entonces Ya la federación También está Viendo Por la salud De los animales Y bueno Pues Eso ha sido Todo amigos Esto es Como una Explicación De por qué Los bulldog inglés Son tan caros Y díganme En la caja de comentarios Si les parece Un perro caro O no A mi me parece Un perro caro Y aparte Están re feillos Pero ya una vez Que los conoces Son bien carismáticos Y bien chidos Hasta la próxima Amaro 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 Amaro